La gente se admira de que rápido las hace y que son bien rellenitas y no se les sale nada, solo a las de zucchini se les sale, a las de espinaca, perdón. Si, es que las espinacas a veces cuando las hacen muy chiquitas si se salen, pero como ya, ellas tienen un cálculo ya... Tremendo. Y como sabe cual es cual, que es esa marquita que le puso ahi? Ese es frijol y queso. Ese es frijol y queso. Ah, vaya. Ya tiene su buena clave. Y díganos aqui donde se encuentran para que la gente venga a buscarlos aqui en Alemania. Alemania. Es el Farmers Market de Alemania aqui en San Francisco que esta todos los dias sábados y domingos, estan tambien los domingos ustedes aqui para el Flea Market. Si. Y de que horas a que horas? De 6 a 2, 2 y media, a veces hasta las 3. Ay, que bueno. Miren que... Los domingos son cosas que vienen a vender cosas usadas. Si. Los domingos son... Los domingos son... Los domingos son... Los domingos son... Que bueno. Miren que sabrosas. Ya para el 20 de agosto vamos a estar en el... En el festival de... La comida callejera. Ah, ah. La comida callejera. Estoy puro. No van a ir al festival del salvadoreño tambien en Oakland? Ah, tambien vamos a ir. Si. Este sábado. Si. El sábado que viene. Este salvadoreño. El 6 de agosto. En Oakland, en el festival de salvadoreño. Ajá, eso es lo que le estaba preguntando. Si. Ah, que bueno. Pues ahí nos vamos a ver. Ajá. Ahí voy a estar yo tambien. Bonito día. Si. Alguien. Bonito día. Bonito día. Bien.